Cumpliendo con su compromiso de estar presente en terreno y escuchar a los vecinos de toda la comuna, el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo llegó hasta el sector de Caleta, Chanavallita, a 60 kilómetros al sur de Quique, para reunirse con dirigentes vecinales quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus principales necesidades en forma directa al jefe comunal. Soria Maquiavelo, en primer término, llegó hasta la sede social de la Junta de Vecinos de la Caleta para buscar en conjunto con los habitantes del lugar una solución a sus problemas más urgentes. Marco González, presidente de la Junta de Vecinos San Pedro de Chanavallita, destacó la importancia de que las autoridades lleguen hasta los lugares donde están los problemas para conocerlos a fondo. Es importante que las autoridades vengan a nuestra comunidad, porque no es bueno que las autoridades nos reciban allá en su oficina, atrás de un escritorio, sino que ellos vengan a ver en terreno nuestra problemática. Por eso es importante para nosotros que don Mauricio Soria haya venido para plantearle nuestros mayores problemas y que ellos a ver si tienen la posibilidad de solucionarlos estos problemas. En ese sentido, según González, las principales necesidades que tiene Chanavallita se relacionan con la falta de alcantarillado y los efectos que esto tiene en términos sanitarios y el retraso en las obras de ampliación de la posta rural, la que atiende las necesidades de esta y otras caletas de la comuna. Además de estos, los dirigentes vecinales expusieron a Soria Maquiavelo sus necesidades en materia de infraestructura deportiva y de esparcimiento. Tenemos el polideportivo que ya está marchando, una cancha aledaña al polideportivo para nuestra juventud, para nuestros niños, una plaza de armas de ingreso a nuestra comunidad, que también se comprometió a sacarlo rápidamente, porque están los planos, están todos. Habría que pedir la autorización a bienes nacionales para empezar las obras, inclusive un parque temático al borde de la costa nuestra. En ese sentido, Soria Maquiavelo dispuso la pronta reparación de los juegos infantiles que ya existen en la caleta, a la espera de una próxima renovación de este equipamiento. González, por su parte, también reflexionó sobre el tema de la drogadicción y la delincuencia, flagelos a los que la caleta Chanavallita no está ajena, y si bien se solicitó al alcalde intermediar ante las policías para que haya una mayor dotación en el litoral sur de la comuna, queda claro que esta no es la solución total del problema. Para mí es el modelo económico en el cual, imperante en nuestra sociedad, si no solucionamos esta situación, no va a terminar la delincuencia ni la droga. Hay más desigualdad, mayor violencia va a haber en nuestro país. ¿Por qué? Porque vean la tele y ustedes, pues salen ahí tremendos banquetes, tremenda orgía, tremendo fiesta por la máquina, y el pueblo mirando, no teniendo la posibilidad de comprarlo eso, ¿qué va a hacer el pueblo? Se revela contra esta situación, si no hay nada más. Por eso hay que solucionar esta situación de la desigualdad. Si usted no la controla, olvídese, no vamos a llegar a ningún lado. Para finalizar la visita, el jefe comunal y dirigentes recorrieron la caleta, dialogaron con vecinos y establecieron compromisos mutuos de trabajo, a fin de que Chanavallita comience a mejorar sus condiciones de vida, teniendo en cuenta su próxima incorporación al nuevo plan regulador en el que trabaja la municipalidad de Iquique.